Bonifacio Juárez Cruz, Adela, la maestra está muy guapota. Arriba la música, sí señor. Esta histriona nos hace bailar, saltar, ser felices. Lady Mariana. Sí que sí. Mariana, 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 Mariana. A ver desde su casa. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pa, 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 pa. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vale, bolito, canto! ¡Está maloche! ¡No sé, está maloche! ¡Va, va, va! ¡Soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Y dice...! Para bailar la lampa Para bailar la lampa Para bailar la lampa Muy bien, muy bien Te desenvuelves muy bien con este tipo de ritmos Son muy alegres, ¿verdad? Claro Dicen que el origen de esta palabra Como el mambo también Son africanos ¿A poco? Pues sí Algo de influencia debemos tener Ya que llegaron tantas expediciones Con esclavos Claro que fueron más abundantes En otros países Pero a nosotros también Nos tocó parte Sí, de hecho, bueno Esta canción, dicen que es dominio público Se supone que por lo menos han pasado Más de 100 años, ¿verdad? Pues sí, pero El origen es lo que No tiene una explicación clara Así como llegaron Religiones Y dioses Y aquel babalú ¿De dónde llega? Tradicional, clásico Si se la supiera el uriangato Le luciría mucho ¿Has oído eso? ¿Cuál? ¿El babalú? Sí ¿Qué edad tiene? Muy poco, Héctor Muy poco el babalú ¿Qué desea, Silvia? Pero algo, algo Sí, eso No, casi no Este No la canta Algo, pero casi no ¿Qué? No la canta este ¿Bola de nieve? No No No, no, no No, es una vocesota La que se necesita Como la tuya Porque es prácticamente Un grito cantado, ¿no? Sí Hay una película En la que se canta Y va entrando al escenario Y pareciera que el escenario Se hace hasta más grande Cuando se oye la voz Del intérprete Y dicen que es parte De un rito Religioso cubano También Sí, de hecho Margarita Lecuona Que fue quien compuso Esa de Babalú Este, comentan Que tenía un grupo De danza Afro-cubana Y bueno, ella había estudiado Clásico y demás En Cuba Y que Pero básicamente Era bailarina Y a ella se le ocurre Componer este tema Súper sabroso No, no, pero lo rescata De tradición ¿Sí? Sí Sí Es que es como Una ofrenda Es un canto religioso Parte de un rito Sí Hasta la misma letra Lo dice Que tiene que prender Tantas velas Mayenge Y yo había escuchado Que el de La Bamba La frase de Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Para salvar el puerto De Veracruz Y hay una frase Que incluye Y que Parece que fue un llamado De una terrateniente Malibran, creo Soy de De Malibran De Malibran Bamba Bamba Algo así Pero era el apellido De la mujer Que hace El llamado Para que acudan todos A apoyar A los marinos mexicanos En defensa De Una invasión gringa Sí Sí es lo que comentaban Y que por eso Es que de ahí Surgen Las letras De La Bamba Oye y también Creo que yo escuché Que esta canción Se la querían adjudicar Que era como De autoría De De otras personas No mexicanas Sino extranjeras Pues no Hasta hicieron una película Sí Con Richie Valens En 1987 Ah Es él El que la lanza Sí La adapta A la música gringa De aquel tiempo Y les gusta Muchísimo Mucho Porque respeta Un poquito La letra En español Para empezar Y Y le pone Me gusta la escena Donde él sale Y la gente Está Pues la gente Está loquísima Porque ves Que están haciendo Ya giras Entonces le dicen Te toca Y dice Oye pero Voy a sacar esta canción Y no sé si va a pegar ¿Qué va a pasar? Dice pues mira Tienes de dos Si sales Y no les gusta Te van a matar Y si les gusta También te matan